En concreto, se ha instalado en este parque, al igual que se ha hecho en otros cinco del municipio, de un columpio adaptado que precisa para su uso de unos arnes especiales, que son entregados a los padres de niños con discapacidad. Ordóñez ha señalado que su objetivo es ir adecuando en todo el municipio una red de parques infantiles adaptados a pequeños con discapacidad. Se empezó con la instalación de cuatro columpios adaptados en distintas barriadas y en la ciudad de San Roque, para que prácticamente la totalidad de los parques del municipio puedan contar con infraestructura adecuada a personas con necesidades especiales. Pues sí, es nuestro objetivo, es lo que nos hemos marcado desde el equipo de gobierno y que estamos trabajando desde hace ya cuatro años y medio, es acercarnos a todos los ciudadanos, indistintamente de la posición y de la situación que tengan. Y evidentemente nuestro objetivo, como bien han recargado, es quitar barreras arquitectónicas y acercar todo lo que son instalaciones públicas al ciudadano, ciudadanos con discapacidad o sin discapacidad. Por tanto, este es uno de los objetivos. Tenemos ya montados cuatro columpios y vamos a continuar dotando todos los parques, también según la demanda, de columpios de este tipo para niños y niñas con discapacidad. Evidentemente tratamos de que no hagan llegar la demanda, porque en este caso ha sido una vecina de aquí de Taraguilla, al cual se puso en contacto conmigo como teniente alcalde y posteriormente se puso en contacto con la delegada de Asuntos Sociales, mi compañera Maite Benítez, en la cual, pues bueno, por la celeridad hemos intentado acelerar todo el trámite correspondiente para poder instalarlo y vamos a continuar instalando. Por tanto, quiero dar mi enhorabuena a todos los compañeros, en este caso de Asuntos Sociales, que trabajan en este sentido y evidentemente también dar la enhorabuena a aquellos ciudadanos que nos hacen trasladar las demandas que necesitan, porque muchas veces sí que es verdad que se nos escapa de la visión global que nosotros tenemos y son cosas muy detallistas y son cosas que no satisfacen como político poder realizar este tipo de actuaciones. Ordóñez ha desvelado que van a seguir avanzando poco a poco en este objetivo hasta terminar esta red de parques infantiles adaptados antes de que concluya el mandato y sea una realidad para todos los vecinos del término municipal.